Muchas gracias, señor presidente. Quiero en primer lugar unirme a las distintas voces que felicitan a la Comisión en el enorme esfuerzo que han hecho para traernos hoy a este primer debate, lo que viene a ser una propuesta de reforma integral al Código Penal, luego de más de 70 años. Este debate es histórico y este debate tiene que ser llevado, como en efecto lo hacen la mayoría de los asambleístas, lejos de la distorsión política, con una enorme responsabilidad para con el país, que está escuchando este debate a través de los distintos medios y las redes sociales y que quiere saber qué aportes dan sus asambleístas al mismo aquí en el Pleno, aquí donde las ideas son las que deben de ser las preponderantes. Y me alegro que usted haya presentado, señor presidente, esa moción previa que ha permitido de alguna forma seccionar este debate, aunque resulta imposible con tantos artículos y tantos contenidos, en apenas 10 minutos y 5 después, el poder sintetizar los principales aspectos que la reforma propone en esta primera parte. Sin embargo, voy a resumir y me voy a permitir hablar de tres partes sustanciales. La primera, la que tiene que ver con el proyecto de descriminalización de las drogas. Este antecedente que está en el proyecto y al cual yo apoyo, aunque considero y lo estoy poniendo en mis observaciones, que hay que incorporarle algunos seguros adecuados, tiene como antecedente los objetivos del milenio. La discusión que se dio allá a principios del 2009 en la Organización de Naciones Unidas y que se hablaba en esos objetivos de un mundo libre de drogas, que podemos hacerlo, que podemos llegar a un mundo libre de drogas. Pero como el mismo Antonio María Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, evidenció, las políticas aplicadas hasta ahora, lo único que han servido es para favorecer a los grandes carteles de la droga que en este periodo se han hecho más ricos y poderosos. Y entonces, la gran discusión, el criminalizar, el legalizar o buscar un espacio intermedio, como posiblemente es aquel que se propone en esta reforma integral al Código Penal. La forma en que se está combatiendo el crimen organizado, relacionado con el tráfico de las drogas, lo único que ha hecho es hacer más ricos a los traficantes, en la medida de que no se ha logrado visibilizar realmente cuál es la problemática de fondo. Nuestra constitución política es un primer gran paso para hacer ese cambio. Y nuestra Carta Magna, en el artículo 364, ya establece que el tratamiento a las adicciones son un problema de salud pública, de ahí lo que propone la Comisión, y que al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabacos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores. Sin embargo, ¿qué hemos hecho nosotros históricamente en el Ecuador? Hemos seguido la consecuencia de los convenios celebrados con los Estados Unidos, con la intención, entre comillas, de erradicar el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes. ¿Qué han sido las políticas directrices de esos convenios internacionales con los Estados Unidos en particular? Que se busca a través de la estadística pensar que este problema de salud pública que está en la Constitución se puede erradicar. Y entonces los objetivos de esos convenios son aumentar por lo menos en un 10% los márgenes de droga incautada, aumentar en por lo menos un 15% la incautación de armas e insumos químicos, incrementar en un 12% el número de personas detenidas y los procesos judiciales ligados al narcotráfico. Una estadística que nada tiene que ver con los principios de salud, ni de precautelar la integridad de esos consumidores que han caído en este vicio. Así mismo, en el Ecuador se dio un primer paso para quitarles la criminalidad a este tipo de actos cuando el presidente Correa en el año 2007 solicitó la amnistía correspondiente a aquellas personas que portaban hasta 2 kilogramos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y habían estado como mínimo un año detenidos por el delítico tipificado como tráfico de drogas, entre comillas, mal llamadas mulas. Eximir a los consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por el consumo de drogas y por actos preparativos como la adquisición no conduce el eximir a un mayor consumo de drogas, conduce a un mayor control sobre esta problemática. Y para eso basta revisar lo que dice la legislación comparada, que siempre debe ser una fuente de estas discusiones. ¿Qué está ocurriendo en los otros países? En México está vigente desde agosto del 2009 límites para aportar determinada cantidad de droga. En Grecia hace 10 años lo vienen aplicando y el consumo ha bajado y el contrabando a través de las fronteras también ha descendido. En Colombia, pese a que en 1994 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la posibilidad de tener, ya hoy se está discutiendo nuevamente la tenencia, en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, hoy lo estamos discutiendo, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Hay porcentajes de gramajes permitidos. Lo importante es, señor Presidente de la Comisión, poner los espacios, los acápites necesarios que los estoy sugiriendo a través de una comunicación para precautelar que se diferencie al enfermo del expendedor, que no haya la trampa una vez más a través de la ley. En segundo lugar, señor Presidente y compañeros y compañeras asambleístas, no estoy de acuerdo en ninguna forma con el aborto, a excepción de lo previsto en el artículo 142, numeral 1, que se propone, pero con la siguiente limitación. Dice el artículo 142 propuesto, el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares, íntimos o su representante legal, cuando ella no estuviera en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Uno, y dice, si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. No estoy de acuerdo en la parte que dice en el numeral primero de este artículo, si se ha hecho para evitar un peligro para la salud. Estoy de acuerdo en que se mantenga cuando es peligro para la vida. E insisto, por un principio, más allá de mi convicción católica, por un principio de humanidad, porque soy un ser humano, no estoy de acuerdo con nada, absolutamente con nada, que atente contra el derecho a la vida de las personas. Y en ese mismo sentido, leía esta mañana y comparto, que en países desarrollados en Europa, como Alemania, por ejemplo, hoy se han reducido los índices de aborto, pero no porque se están aplicando este tipo de normativas, sino porque se están incentivando para que las madres que tengan hijos no deseados, no los aborten, que los tengan y se los entreguen al Estado. Hay más de 200, 200 container cuna en las calles de Europa para que sean depositados estos niños. Miren esta forma diferente de concebir las cosas. Si hay un niño no deseado, que no se lo desee es un tema que va del corazón de la madre, pero que se lo tenga, que se lo entregue a la sociedad, que se le dé la oportunidad. Pensemos como prerrogativa en aquello y no en temas con los cuales no comparto, como que a través de la vida de un hijo existe una permanente reivindicación de los temas que ocasionaron lastimosa o ventajosamente la concepción de ese ser humano. No apoyo el aborto en ninguna de sus manifestaciones, con excepción de cuando la madre tiene en peligro su vida. Y para finalizar, señor Presidente, únicamente me refiero a un comentario relacionado con el artículo 168 de este proyecto, que habla del delito de calumnia. Me alegra que hoy el funcionario público, al igual que la persona privada en este proyecto, tenga igual calidad y condición en el momento de que tenga que iniciarse una acción por calumnia. Yo que fui calumniado como funcionario público, lo máximo que podía darle al calumniador de pena era de 15 días a 3 meses, mientras que en el sector privado las penas por denuncia al funcionario público pueden llegar hasta los 3 años. Me alegro en la parte pertinente donde se pone en igualdad de condiciones al funcionario público y privado. Sin embargo, señor Presidente de la Comisión, tal como se lo dije en una parte y me ratifico, no estoy de acuerdo con que el delito de calumnia esté tipificado con una pena privativa de la libertad. En mi criterio, la calumnia, tal como es la corriente mundial, hoy en día debe ser sancionado con una imposición pecuniaria, económica fuerte, pero por ningún motivo, a pesar de haber sido yo víctima de esos hechos de calumnia, por ningún motivo estoy de acuerdo que se dé un paso hacia la penalización nuevamente de este tipo de delitos. Otros comentarios, señor Presidente, los haré llegar por escrito a la Comisión. Gracias.